¿Qué es la mirada de Naui Olin? Pensar en la mirada de Naui Olin es, digamos, por lo que ha sido reconocida a lo largo del tiempo. La mirada de Naui Olin va más allá de su color, ¿no? Tiene mucho más que ver con un proceso reflexivo constante. Ella está mirando siempre, es una observadora del cosmos. Carmen Mondragón, la artista de otra época, inició con su preparación artística desde temprana edad, con los conocimientos sobre pintura, literatura y teatro que adquirió durante su estancia en un internado en Francia. Sin embargo, fue hasta su juventud en San Sebastián, España, cuando desarrolló una línea creativa artística propia, en compañía de Manuel Rodríguez Lozano, con quien estuvo casada algunos años. También a Manuel Rodríguez Lozano le gustaba el arte y tenía una sensibilidad también muy clara. Entonces, sí había un interés en común para visitar museos, para visitar artistas, galerías. O sea, sí había, hasta cierto punto eso sí nace de los dos en San Sebastián. Un poco Carmen lo anima para que llegando a México se inscriban a la Academia de San Carlos, bueno, ya a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Mientras Carmen estuvo en San Sebastián y durante sus primeros momentos en México, desarrolló un interés por formas de expresión como la caricatura, un ejercicio plástico de síntesis absoluta que le permitía develar las características psicológicas de la persona que representaba a través de los trazos. Dentro de los artistas con los que convivió en San Sebastián, tenía un amigo que siempre le daba mucho miedo que ella lo representara porque decía, es que ella me desviste, me conoce, es como un pincel, como un lápiz totalmente psicológico, que te lee, te lee, te describe y te representa. Años después, Carmen Mondragón adoptó el nombre de Nahui Olin, gracias a su relación con el Dr. Adle, en esa época retomó elementos de la tradición plástica del arte popular que predominaba en la escena artística de México. Retratando escenas de la vida cotidiana a través de un realismo que no tenía que ver con la técnica clásica y académica del arte, sino con la experiencia propia de la pintora, obras que resaltan por su particular uso del color. Se ve que estaba ella como parte de todo este grupo que rescata o que está en búsqueda de un arte nacional y que ella, digamos que se sale un poco del discurso para producir algo mucho más íntimo, por un lado, y por el otro lado, algo, una producción como de la vida cotidiana, de lo que hacía la gente en esa época. Todo esto, recuperar la vida popular, eso es un poco en donde ella se inserta. Hay muchas críticas de su época en las que ella la consideran que tiene la pupila más sensible de México porque rescata todos estos colores de México, colores que no se veían en otros momentos. Es común reconocer a Nahui Olin como musa en la fotografía y la pintura, pues desde pequeña estuvo familiarizada con los estudios fotográficos y con el proceso tradicional de ser dirigida por el artista o fotógrafo. Sin embargo, esta mujer fue mucho más que eso. Pionera en el uso del cuerpo, Nahui tomó conciencia de su participación en la imagen desde la llegada de Edward Weston. El interés central está en cómo está posando Nahui Olin y cómo ella poco a poco se da cuenta y se hace consciente de su ejercicio creativo colaborativo y cómo a través de su cuerpo, ya cuando son las fotografías al desnudo, cómo ella está dibujando con su cuerpo. Con los años y las experiencias, Nahui Olin desarrolló una perspectiva única sobre el ejercicio creativo corporal que realizaba al posar para distintos fotógrafos y artistas, un papel que desempeñaba conscientemente con su cuerpo como principal herramienta para hacer arte de forma colaborativa. Ella considera que su cuerpo es un conjunto de líneas, de dibujos que se ondulan y tienen tonos específicos, o sea, como que es muy consciente de que su cuerpo funciona o que su cuerpo es parte de los dibujos que ella está creando. Ella en conjunto con el artista. Carmen Mondragón, una mujer multidisciplinaria y alucinante que atravesó por constantes transformaciones y que fue capaz de plasmar su esencia en cada pintura, texto y fotografía, se convirtió en Nahui Olin la de la mirada infinita. Con información de Caroline González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.